Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de esta infraestructura de blockchain pública para el internet llamada Clever Finance Este es un proyecto que ya lleva bastante tiempo, está desde el año 2020 y pues ha tenido un impacto fuerte en el 2021, subió en el primero de marzo hasta 0.14 centavos de dólar el token nativo, cuya abreviatura es KLB y pues debido a toda la caída del mercado también sufrió una fuerte depresión en su precio desde el máximo histórico hasta el mínimo, fue de un total de 87.72% En este momento está empezando a subir, está haciendo un esfuerzo bastante grande en cumplir con la premisa de valor con la que nació que era hacer que la blockchain fuera accesible para cualquier persona y no solo los usuarios e inversores sino también los desarrolladores entonces ellos tienen como premisa hacer que el internet, la blockchain sea una infraestructura pública para internet y que sea simple de usar aquí hablan de hacer el cripto simple y que todos podamos unirnos a esta revolución tecnológica están enfocados en muchos campos, aquí es donde veo que de pronto pueden tener una debilidad porque su equipo no es tan grande como para cubrir todas las categorías a las que están apuntando y eso vemos que el tiempo les ha costado, ya van dos años y el proyecto está como corto en el desempeño de su roadmap porque tienen wallet, tienen una wallet que podemos instalar en nuestro celular está disponible para iOS y para Android yo la tengo aquí ya instalada, voy a mostrárselas en wallets está acá, Clever la he estado revisando, está bastante completa, bastante segura le podemos añadir la biometría como la gran mayoría aquí podemos personalizar las blockchains con las que podemos trabajar y son bastantes está la de Ethereum, está Ripple, está Tron está BNB, BSC está Polygon, está RIF, WoWi WoWi Token, Polkadot, Clever ellos hablan de más de 20 blockchains pero no las veo a las más importantes bueno, sin embargo recuerden que esto no es un consejo de recomendación de inversión la idea es ir mirando lo que está saliendo en tecnología en el mercado y validando las posibilidades que hay vemos que tienen dos tokens nativos KLB y KFI esta es una versión Rapid del Bitcoin está basado todo sobre la blockchain de Tron que es una magnífica blockchain y ahí es quizás lo que me permitió decir bueno, voy a dedicarle tiempo a revisarlo la wallet está bastante interesante hablan de no custodia y de ser descentralizados y de no requerir KYC pero lo primero que te piden es nombre y correo electrónico para registrarte entonces eso no es no es congruente aquí podemos holdear enviar y recibir cripto de manera segura la verdad hasta ahora la estoy probando pero quise pues ahondar porque pues tiene unas funcionalidades que podrían ser bastante atractivas para sobre todo las DApps para los que están iniciando y quieren unificar todo en un solo sitio que sea muy fácil de operar pues esto está en la palma de nuestra mano en nuestro celular y lo que he revisado es bastante sencillo e intuitivo de usar estas son las blockchains que soportan aquí vemos que mencionan prácticamente las más grandes y las más usadas las más conocidas si está basado en la red de Tron Polygon, Clever Binance Smart Chains BNB, Ethereum, Bitcoin Polkadot, Kusama Moonriver estas son muy parecidas estas dos Wobi, Litecoin, Dogecoin esta es Internet Control Protocol Digibyte, Dogecoin, Bitcoin Cash esta es Ripple esta no recuerdo cuál es el nombre pero pues están diciendo que pueden trabajar con más de 10.000 criptomonedas usando todas estas blockchains entonces pues está muy bien para tener una alternativa que permita tener muchas blockchains en una sola wallet si aquí podemos ver el white paper tienen como ya lo decía hace un momento tienen su propio intercambio para hacer swaps desde la desde la wallet aquí también tienen su propia billetera de hardware esto me pareció también muy interesante cuesta 200 dólares el precio retail es un hardware que que permite pues almacenar las llaves privadas de nuestras wallets y aplicarle seguridad informática a nuestros está certificado con el CC EAL5 Plus y sobre la wallet tenemos un servicio de soporte 7x24 que es grandioso aquí podemos holdear y manejar todos nuestros assets de manera digital fácil setup más de 200 cuentas o 200 billeteras está certificado esta es una certificación para billeteras de hardware de las más representativas del mercado las posee Ledger Nano y todas las billeteras de hardware conocidas como Treasury y Ledger Nano se puede consultar la private key sin estar conectado a internet y funciona con un puerto USB tipo C como la mayoría de los celulares que se consiguen hoy en día tiene conectividad vía Bluetooth entonces estos son valores agregados que están bien interesantes esta Clever Wallet soporta Polkadot Kusama Tron Ethereum y Bitcoin miren que aquí se están las que realmente nos muestran en la wallet de software para el celular y entonces estos son como valores agregados tiene su propio exchange que ya lo estábamos viendo yo acá también bastante seguro pero hay que registrarse usuario correo electrónico entonces BDEX digamos que pues tiene algunas cosas y aquí está el Gitbook que nos muestra pues toda la explicación tiene su propio sistema operativo como veo yo lo que he revisado es un SDK que es bastante ambicioso tener su propio sistema operativo pues eso les demanda muchísimo tiempo recurso humano capacidad técnica y pienso que ahí es donde ha estado el cuello botella para que no crezcan más rápido no se den a conocer más rápido de lo que se han dado a conocer porque si vemos el precio y el comportamiento del mercado o sea si miramos aquí los datos 0.033 centavos de dólar en dos años que llevan en el mercado pues no es un avance significativo y el market cap es de 177 millones de dólares digamos que para uno como inversor podría ser atractivo mirar un proyecto así que cueste menos de un centavo de un centavo de dólar que tenga un market cap de 177 millones apenas pues podría ser interesante invertir ahí algo porque sabemos que si usa la blockchain de tron que es una de las blockchain de tercera generación más fiables más usadas pues podría tener un crecimiento exponencial en una línea de tiempo de 5 años por ejemplo pero hay que ver pues todo el aspecto técnico van a tener un total supply de 10 mil millones de los cuales ya han emitido la mitad un 50% entonces pues si es un proyecto que a mi me parece que vale la pena tener en cuenta que hay que revisarlo a fondo tiene tiene bastantes aspectos técnicos que lo pueden hacer muy interesante como el tema de la billetera de hardware tener su propio swap tener su propio exchange incluir las NFTs tienen un mercado de NFTs supremamente sencillo de usar aquí uno puede crear sus NFTs publicarlas venderlas comercializar con diferentes las diferentes blockchains que ya mencionamos entonces esos son como factores y valores agregados que lo hacen atractivo manejan su propia chain y permiten hacer desarrollos sobre ella entonces el mecanismo de validación es el proof of stake lo cual va a generar bastante atracción de inversores para obtener recompensas a través del stake la escabilidad y el performance hacen parte de la red de tron entonces son heredadas aquí eso es algo muy positivo y tienen un programa de validadores bastante ambicioso y con muy buenas recompensas entonces esto podrían ser factores a favor que podrían redundar en un crecimiento exponencial en una línea de tiempo no muy larga entonces por lo tanto podría ser atractivo para colocar ahí unos recursos y dejarlos en stake y mirar cómo se desempeña cuando vemos el roadmap vemos que por eso les decía que desde el 2020 están y veo pues que no han tenido la explosión y el crecimiento que planeaban ¿no? si vemos proyectos como Terra como Solana que en muy corto tiempo en menos de un año dieron un salto cuántico y un proyecto como este ya han pasado dos años y y no se ve en un salto cuántico que a la larga podría ser favorable para nosotros porque no nos hemos perdido de mucho podríamos invertir y dejar en stake y podría ser una inversión que se puede multiplicar por 2x 3x 10x entonces bien vale la pena sacar la lupa a mirarla con detenimiento ahí tienen muy buena información el gitbook está bastante completo los invito a que lo lean yo se los dejo en la descripción del video para que le den una muy buena mirada y tomen sus propias decisiones basadas en muy buena información información confiable información de la fuente directa que es lo que uno debe hacer siempre y viendo las cifras pues es un proyecto que si es atractivo si lo vemos en detalle es atractivo porque su precio está muy muy económico muy asequible con una inversión de 100 200 dólares podremos tener bastantes tokens y dejarlos ahí como una inversión de mediano y largo plazo sabiendo que está bajo la red de tron es un garante entonces nada esto es lo que quería comentarles en el día de hoy la wallet para para nuestro celular está bastante fácil de usar bien intuitiva sencilla segura pues funciona con una gran cantidad de blockchains que nos facilitan mucho la concentración del trabajo si si vemos por ejemplo una comparación entre esta wallet y la trust wallet o la mat wallet pues tiene algunos factores que pueden ser interesantes de mirar como la billetera de hardware que le ofrece una capa de seguridad extra pero a nivel de operatividad pues vemos que tiene lo mismo que las otras no es que estén inventando o revolucionando los servicios de una wallet tradicional simplemente habría que ver las recompensas y los porcentajes que están ofreciendo para el staking que ya estuve mirando y no es que estén una locura se pueden encontrar mejores opciones en otras blockchains están promediando un 4% para las criptos más usadas y para los tokens nativos alrededor de un 8% entonces pues no es tan atractivo ese APY pero así vale la pena mirarlo con detenimiento detallar que factores agregados en que están trabajando que desarrollos por eso quiero dedicarle un par de días a revisar muy bien todas estas noticias que es donde podemos ver la interacción que tienen los servicios de valor agregado lo que pueden estar trabajando con alianzas estratégicas y eso podría generar o redundar en un crecimiento exponencial de la blockchain y del proyecto entonces esto es todo lo que quería contarles en el día de hoy muchas gracias por estar atentos al canal nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día